Amanece ya, despierta amor, Tienes que partir, ya sale el sol, nadie lo sabrá, Te lo prometo, pues te entregaste a mí, En alma y cuerpo, y lo hiciste por amor, Por amor, yo te daré, la eternidad, todo mi ser, Por amor, y solo amor, yo te amaré, Y aunque el día, hoy sea gris, no importa amor, Te haré feliz, yo lo haré brillar, como el sol, para ti, Porque fuiste tú, casi sin pensar, Y volví a sentir, ese algo nuevo, ese algo fácil, Ese algo bello, que se tiene por amor, por amor, Por amor, yo te daré, la eternidad, todo mi ser, Por amor, y solo amor, yo te amaré, Y aunque el día, hoy sea gris, no importa amor, Te haré feliz, yo lo haré brillar, como el sol, para ti, Por amor, yo te daré, la eternidad, todo mi ser, Por amor, y solo amor, yo te amaré, Por amor, yo te daré, la eternidad, todo mi ser, Gracias.